¿A qué hora supone que la mataron? Verá, lleva muerta unas seis horas, no más de ocho. Entre la medianoche y las dos de la mañana. Lo cual es extraordinario. ¿Por qué? Porque significa ni más ni menos que Mademoiselle Jacqueline está fuera de toda sospecha. Creo que me dijo Montcolonel que Madame Doyle abandonó el salón un poco antes de las 11.45 para irse a la cama. Y que desde ese momento Jacqueline estuvo constantemente acompañada, primero por Mademoiselle Rosalie y Monsieur Doyle, y luego por Monsieur Ferguson y Mademoiselle Bower, que le inyectó morfina y pasó la noche entera a su lado en su camarote. Simon Doyle queda también eliminado al resultar herido en la pierna. No creo que pudiera llegar a su dormitorio. No podría dar un paso, se lo aseguro. Ojalá el proceso de eliminar sospechosos siga tan rápido. Me temo que no será así, Montcolonel. Todo el mundo en este barco sabía perfectamente que Mademoiselle Jacqueline odiaba a Madame Doyle. Lo que ha ocurrido es lo que los americanos llaman un frame-up. Al menos Meinher no puede sospechar de mí. ¿Por qué no? Usted tenía buenas razones para asesinarla según pude descubrir anoche. ¿Con qué no soy yo? Pero eso no era motivo. Podría haberla demandado. A riesgo de arruinarse. Matar es más barato. Y más seguro si no te descubren. Gracias. 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 Gracias.